Darle la pelea a Bogotá, que es potencia nacional en bolo, no será nada fácil, pero los bolicheros antioqueños confían en hacer una excelente presentación en los Juegos. Es complicado porque prácticamente el equipo de ellos es media selección Colombia, tienen más fogueo, más hornos internacionales y es una ventaja muy grande que ellos tienen sobre nosotros. Son buenas, pero igual estamos entrenando a nosotros también, dándole duro para... la meta es ganarles y yo sé que se puede. La cita para el bolo será del 13 al 18 de este mes en Cali. Allí seis deportistas representarán al departamento de Antioquia, donde se destaca la presencia del juvenil Sebastián Salazar, quien estará en su primera cita nacional. Es orgullo, es bueno porque igual uno va a competir con personas que llevan muchos más años en el deporte que uno, entonces es bueno jugar con las personas para aprender mucho más. La parte mental también es muy importante este deporte, es algo que nadie realmente conoce, la gente cree que simplemente irá a tirar una bola y ya, pero no, no es así. La delegación antioqueña viajará este miércoles a territorio Vallecaucano y comenzará competencias el próximo viernes. El objetivo es superar las cuatro medallas de plata y una de oro que se consiguieron en los pasados nacionales y darle la pelea a Bogotá, Valle y Rizaralda, que son los favoritos al título.